Maldito Pero pégale, no te quedes ahí parado No, mi amiga Deja... déjate Nooo, estaba a punto de ganarle Ok, ya estamos de vuelta con... con Mokuls para vencer al pinche Xer Excesar, vos Ay, ay, ay Corre Ay, nooo Mis anillos ¿Pero qué? Nooo, maldito Excel, nooo Ay cielo, solo me queda una vida Pero, pero como este X es tan piloto ¿Qué pasa? Nooo, mis anillos Nooo, necesito mis anillitos Pégale Nooo Toma, toma, toma No, 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 no Mis anillos Mis anillos Ya está Puma No me diste Toma Corre, 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 Nudillos Corre, Nokuls Corre, Nokuls Al equismo Cuidado Te enseñaré Te enseñaré a respetar Ay, nooo Toma No sé cuánto golpe le tengo que dar para que pierdas Ay, no ¿Cuánto golpe quiere que le de para que... para que se rinda? Vamos Tiene que ser la última Al fin lo derroqué Estuve aquí 30 minutos para vencer este vídeo Ahora vamos con el Don Bigotes El grandísimo Dr. Eggman Al fin me lo pasé viejo, me demoré como 30 años What's going on? Metal, dame un informe directamente Sonic, el Erizo está interrumpiendo la base de Dr. Eggman ¿Cuál es su suerte en este actor? Enviaré a mi ejército de Bagnix Trassen Metal Sonic Sígueme Sonic Cómo... Qué estás... Cómo hiciste eso? Pau No lo puede matar porque no es un ser vivo Ah, parece que en mi magia oscura no funciona con unas cosas no vivas Parece que tengo que romperte de la forma más difícil Au O O Pedazo de metal Vuelve aquí Ni siquiera hemos empezado a jugar todavía Ha Ok, vamos de nuevo Si sobreviven todos será una... Es que es... Es que es... Por... Por... Cuidado ¡Ouf! ¡Woohoo! Equipo Y Eggman como... Obviamente que Sonic no puede volar Pero obvio si es un punto exe ¡Escapamos! ¡Si! Tails, Knuckles y Eggman se encontraron en el laboratorio abandonado Y decidieron ir a la zona del palacio Para preguntarle a la esmeralda maestra que pasó con Sonic Y cómo detener ese demonio Eggman sugirió una forma más rápida que usar el tornado para llegar ahí Hora del plan, atrapa a este demonio Metal, ahora Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame ir Bueno, te he pensado en matar Usándole el poder de la esmeralda maestra Podemos enviar a este demonio de vuelta al infierno Pero necesitamos ayuda de Sonic para hacerlo Despierta Sonic Vamos Sonic, cree en ti Nunca debí decir esto, pero Vamos Sonic, vamos Corrupte Min, acto 1 Hola chaval, ¿qué es esto? Es Green Hill, pero no se ve el cielo Hola Me está dando un poco de miedo No, no Pero vamos, ¿por qué se queda tan buleado? Ahí está ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me está ahí yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay no! ¡Pinchos! ¡No! ¡Ay no! ¿Y esos gritos? ¡Ay ya me está dando miedo esto! ¿Y acá abajo qué hay? No me voy a resucar ¡Oh, más pinchos! ¡Pero hay animales! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Qué rayos! ¡Inokos! ¡Amo mi paz! ¡Pero no! ¡Inokos! ¿Qué estás haciendo? No pasa nada con la bandera ¿Qué pasó? Mis amigos necesitan Tengo que ser fuerte por ellos ¡Hola! Se transformó en Supersonic Te mataré, César ¡Alerta! Ahora, que ahora, que guacho Hora de la batalla final ¡A la verga! ¿Cómo se transforma Es César en Super? Si me llega una de esas Vaya me quitan 5 rings ¡Ay no! ¡Me quedan 3 rings! Me quedan 3 rings ¡Vamos a intentarlo de nuevo! Lo bueno es que tenemos vidas ilimitadas Si no, ya me estaría cagando todo Creo que ahora sí lo voy a matar ¡Vamos! 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 Quédate quieto ¡Vamos! Game over ¡Aplauso! ¡Aplauso! Y se acabó el juego Espero que le haya gustado muchísimo este juego Este es el final bueno ¿Y por qué digo el final bueno? Porque hay más finales Obviamente que sí Pero yo no puedo hacerlo Porque si no me voy a demorar muchísimo Así que si ustedes quieren ver los finales Pues busquen un video Y tal vez se encuentran algunos Pero sí Si intentas sacar un final Solo con Knuckles y Tails Esto no será posible Ya que estos dos están conectados O sea, quiere decir que si Tails muere Pues obviamente con Knuckles Aparece Tails Y lo mata Y si Tails muere También Knuckles también morirá Solo se puede sacar un final solo Con el Dr. Eggman Y morir Y con Knuckles y Tails O también pueden morir todos Y bueno Espero que le haya gustado muchísimo Y si se preguntan ¿Cómo se descarga el juego? Pues obviamente lo buscan en Google Y ponen Descargar Sony.exe Dark Dark Souls Para poder jugarlo Y por cierto Ese juego tiene un montón de bugs Así que tengan cuidado con eso Así que Sin más nada que decir Pues aquí yo me despido Hasta la próxima Amigos